Escucha lo que hizo la estúpida de tu mamá, estábamos comiendo milanesas con papas fritas y cada dos minutos nos ponía sal y era raro y sentíamos gusto a batata Bautita le dijo, ¿posiste batata? Y ella dijo, no, cada dos minutos ponía sal, 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 sal nos iba a intoxicar, para que cuando terminemos de comer, diga ¡Está tan rica la pongo frita con azúcar! ¡Le pongo azúcar! ¡Le pongo el sal! ¡Azúcar!